¿Dónde está un gigante? Que famos en la teatro ¿Y dónde está un gigante? Say, yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, go! Francia, Colombia ¿Dónde está un gigante? ¿Dónde está un gigante? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansi, se cansa Ma chéita, la, 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 la